¿Cómo piensan los pobres? ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, los pobres dicen, la responsabilidad de que cambie México es del gobierno y la responsabilidad de que el día que yo me retire todo esté bien es del seguro social porque el gobierno es el responsable y si eres pobre así te enseñan a pensar, ¿ok? Ahora, la gente pobre también dice, si la responsabilidad de mantenerme, además del gobierno, el que me tiene que mantener es ¿quién? Mi familia, exactamente, mi papá, mi mamá o te dicen, cuando te casas estén muchos hijos para que cuando seas grande ¿quién te mantenga? Tus hijos, o te dicen, mi hijita, lo mismo te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico, cásate, es buen partido para que él te, para que te mantenga y me mantenga a mí también y cuando le cobras a tu familia, ¿qué hacen? ¿Te pagan? ¡Se enojan! ¡Exactamente! ¡Ay, ya te cambié el dinero! Tú y tu maldito dinero. Pero, ¿saben por qué se enojan? Porque están entrenados mentalmente a que es tu obligación mantenerlos, porque esa es la forma de pensar de los pobres. La otra fórmula de los pobres es, sale la tesorito en la televisión, ahí dice, ahora vas a ver, mi hijito, le vamos a rezar a la virgencita para que nos ganemos la... ¡Lotería! La lotería, exactamente, ¿no? No estoy diciendo que jugar a la lotería sea malo. Si lo haces por diversión, si lo haces por lo que es un juego y si me gano la lotería a todo dar, es una cosa. Pero si tú estás visualizando que la única forma de tener la casa que quieres, el carro que quieres, la vida que quieres, los viajes que quieres, todo lo que quieres, es el día que te ganes la lotería, entonces estás en la mentalidad ¿de quién? De un pobre. Entonces, esta es la mentalidad de los pobres. La clase media tiene otra fórmula. ¿Quieren saber cómo piensa la clase media? Lo primero que tienes que hacer es ir a dónde? A la escuela. Y en la escuela, el objetivo es que saques buenas calificaciones y si así lo haces, la promesa es que vas a conseguir ¿qué? Un buen trabajo o un trabajo seguro, ¿no? La palabra favorita de la clase media es seguro, un trabajo seguro. Y luego te dicen, con el dinero que ganes, pues dice, vas a ganar muy buen dinero en el trabajo. Pero bueno, vas a ganarlo. Y con lo que salga de ahí, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Ahorrarlo, exactamente, ahorrarlo. Ahora, el juego del dinero, Robert Kiyosaki nos dice que lo puedes hacer desde cuatro lugares, que ese es el cuadrante del flujo del dinero. Puedes ganar dinero jugando como, ¿qué será la E? Empleado, ¿como qué? Díganlo fuerte. Puedo ser también un autoempleado. Ese es el que cree que tiene negocio, pero es autoempleado. El doctor que dice, yo soy dueño de la clínica, soy dueño de negocio. No, si tienes que ir a operar todos los días, eres autoempleado. Si tienes una tienda en la esquina o una limpiaduría, tintorería, un lavado de autos, lo que tengas, y tú tienes que estar ahí operándolo, no eres dueño de negocio, eres autoempleado. O puedes entrar en la clasificación de pequeño negocio, la pequeña empresa. Sí, y es muy valioso, pero no eres dueño de un negocio. El dueño de un negocio es aquel que hace dinero cuando está dormido, literalmente está dormido o está de vacaciones. Y luego puedes jugar también como inversionista. Entonces, repitan todos. ¿Puedo jugar como qué? ¿Y dónde están los pobres? ¿Y dónde están los ricos? ¿Dónde se hace más dinero? Del lado derecho. ¿Y aquí dónde se genera el dinero? Ya se los dije hace rato. Aquí. No aquí. Aquí se estaciona el dinero, se reinvierte. Pero aquí se genera el dinero. Primero, los pobres y la clase media que viven de este lado, suman y restan. ¿Por qué? Porque de este lado, si yo quiero trabajar, si quiero, perdón, ya les di la respuesta. Si quiero ganar más dinero, ¿qué tengo que hacer? Trabajar más. Sumo. Dos trabajos, tres trabajos, horas extra, etcétera, etcétera. Aquí, entiendan una cosa. De este lado, lo único que puedes hacer es trabajar, ¿qué? Más. Y es lo que nos enseñan. Trabaja duro. No, échale ganas, trabaja duro. Le digo a mis compañeros en Televisa a veces, ¿cómo está? Digo, no, pues vengo llegando, me fui al avión y no he dormido en tres días y no sé qué. Y me dicen, ay, pero dale gracias a Dios que hay chamba. ¿No? Y sí, sí, no, 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 no me malinterpreten. Sí le doy gracias a Dios que hay chamba y le doy gracias a Dios que tengo mi trabajo y que me gusta mucho. Lo adoro, lo amo. Pero más bien le pido a Dios que me enseñe cada vez más la educación financiera, que me dé las herramientas para poder también hacer dinero sin tener que andar de un avión a otro. Porque también me quiero casar algún día y quiero tener hijos y quiero tener un perro y quiero tener vida. ¿Me explico? O sea, también, y si estás trabajando todo el tiempo, ¿tienes más de eso? No, ¿qué es lo que tienes? Menos, porque mientras más trabajas tienes menos calidad de vida. Mientras más trabajas ves menos a tu esposa o a tu esposo. Mientras más trabajas ves menos a tus hijos. Mientras más trabajas hablas menos con Dios. Mientras más trabajas haces menos ejercicio. Mientras más trabajas haces menos kingiriringue al matandito. El mañanero, como decía el diputado aquel que no se iba a levantar temprano, no era el cambio de hora. Mientras más trabajas tienes menos calidad de vida. Pero de este lado no hay otra opción. Es trabajar duro. Porque de este otro lado lo que sucede es que divides y multiplicas. ¿Quién paga más impuestos? ¿Los del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierdo, obviamente. Porque la economía se genera del lado derecho. Porque un verdadero dueño de negocio toma una idea. ¿Verdad? Digamos una idea, un producto, una idea. Un servicio, algo. Y los ricos usan los recursos de otros. ¿Se acuerdan RDO? Porque si yo este plumón lo logro hacer una franquicia. O compro una franquicia. O abro sucursales de la franquicia. O entro al negocio del mercadeo en red. Etcétera, etcétera. Si hago un verdadero negocio, el dinero se va a estar haciendo en Tijuana, en Veracruz, en Mérida, en el DF, aquí, allá, en 50, en 100, en 300 sucursales, todo el día, aunque yo esté de vacaciones. Entonces, el dueño de negocio divide y multiplica, y el empleado y el autoempleado suma y resta. Son dos operaciones totalmente diferentes. Ahora, ¿es más difícil hacer esto? Sí. ¿Requiere más preparación? Sí. ¿Requiere un contexto más grande? Sí. ¿Requiere ser valiente? ¡Claro que sí! Por eso de este lado, tienes mejores resultados.